Buenas a todos gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y el día de hoy yo esperaba que verdaderamente pudiera escuchar la música A la vez que estoy haciendo esto, porque este video está post comentado Y es curioso porque también lo comenté cuando lo estaba grabando Y me jodí más la garganta para este momento, pero bueno Se supone que hoy iba a grabar uno de Mario y Luigi Superstar Saga Pero ya después pensé, se supone que mañana van a anunciar el próximo Plantas Contra Zombies El Motherful Neighborhood, que ya se había filtrado un trailer Pero que yo todavía no he visto Según yo, mañana va a salir el trailer, no el juego Pero hay algunos que dicen que ya va a salir el juego Y yo así como de, no tiene sentido porque... Porque no tiene ni mucho que... Porque ni siquiera han mostrado un trailer No tendría sentido que saliera el mismo día de mañana Pero bueno... Es lo que yo pienso Y como pueden ver... A ver, yo había grabado otro video En el que yo realmente iba a grabar Desde el nivel 5 o 6 Hasta el último nivel Ya se rana Y por supuesto El micro Fue nada, me va a grabar los sonidos también de mis perros Que son las molestias Pero bueno, ya Ahora tuve que irme a un lugar tranquilo Para que mis perros Para que mis molestias no Nos escucharan en la grabación Y pues... Bueno, como yo ya había dicho Estaba haciendo esto Porque se supone que mañana se va a anunciar El Battle for Neighborhood Y yo pensé Pues estaría bien Que la gente que me siento en este momento En la actualidad Mínimo... O sea, les pudiera mostrar Esta madre... Este juego Que si no me equivoco Salió en 2009 Y que lo jugué El propio año de lanzamiento Solo que... Solo que de dudosa procedencia Porque el detalle es que... Pues... Yo pensaba que los juegos... Pensaba que los juegos no... En computadora no se tenían que comprar Se descargaron sencillamente Y dos no tenía dinero Como para comprar un juego en computadora Pero bueno Ahora si tengo el dinero Pero... Yo quería jugar esta versión Que es la... La original La primera Porque tiene el zombie de Michael Jackson Y nada más por eso Porque el zombie bailarín cambia Aquí es Mike... El zombie de Michael Jackson Y en las versiones actuales Es el... Es un zombie Con una peluca naranja Muy extraño Con el que no estoy familiarizado Pero bueno Como pueden ver Yo estoy haciendo una técnica Que es... Que es ponerlo así La fila La fila de girasoles Hasta atrás Y poner otros tres Porque esos tres Me van a dar un pequeño boost Para lo que sería Preparar un poco más Mi defensa A pesar de que yo estaba Reservando los soles Porque justamente En el nivel anterior En el 5.8 Y en el 5.9 Aparecen los dos enemigos Bueno Aparece el enemigo Que... Bueno Si dos Los dos enemigos Que considero Que son los más molestos En la... En el modo historia Y lo curioso Es que solo aparecen Una vez En el... Bueno Dos veces en el modo historia Que son los Gargantuar Y los Zimp Que son los... Los... Los Zombielstein Y el zombidito Que tienen atrás Pero como yo jugué Este juego en inglés La primera vez Que lo jugué O sea No entendí ni madres De cuando lo jugué O sea Vean Vean el nivel Que... De mamada Que hice yo Para haber jugado Este juego Originalmente En inglés Wey Cabe resaltar Que solo perdí Como dos o tres veces Y fue en el primer nivel De... De este... De esta pantalla Porque no es mundo Es simplemente Esta pantalla ¿Por qué? Porque yo no había... Porque yo entendía Que los... Que el lanzaguisante Lanzaba su... Sus proyectiles Que desafiaban La gravedad Y que se iban siguiendo En línea Se iban... Que desafiaban La gravedad O sea Y que iban En línea recta Y que aquí La diagonal Del tejado No iba a importar Pero la cosa Es que como El tejado Va de forma ascendente Los guisantes Se chocaban Y por eso Perdí la primera vez En este nivel Y me viene Un zombie Para cubo Para... Me viene un zombie En cubo Para molestar Así que Muere Si Y también Cabe resaltar Que no tenía Dinero Para comprar Los... Los limpiatejados Así que básicamente Perdí Perdí algunas veces Ya luego Le pedí ayuda A un primo Y ya Y con poco de esto Y ya pude pasarme Del juego Cabe resaltar También Que los gargantuars Me... Me... Me mataron Creo que una vez Pero pues No sabía Que se... No sabía Que los tenía Que matar Con dos plantas De one hit Que yo Terminando En una muerte Dolorosa Para mí Pero bueno Al principio Vieron que ya Me habían dado El... El... Lanzasandías La catapulta De sandías Que es la planta Con más daño Del juego Quitando Obviamente Las que hacen Efectos explosivos Como la patatapuma Y toda la cosa Y otra cosa Muy interesante Es que La... El... La privacidad La primera vez Que jugué El juego En... 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 Oye ya me siento Ya Bueno Tampoco tanto Pero... Pero la primera vez Que jugué El juego No sabía El potencial De la maldita patata Pum O sea Esa patata Está... Está rotísima ¿Por qué? ¿Por qué? Por el hecho De que Te cuesta 25 soles Y como Solo viene Un zombie Al comienzo Y ya de ahí Va Va otro Y ya Empiezan a venir Justo como Están viendo Ahora Justo como Están viendo Ahora Pues permite Almacenar Soles Para Para tener Una defensa Relativamente Sólida Como habrán Visto al comienzo Del juego O al comienzo Del nivel Que puse Si no me equivoco Dos patatas Y ya de ahí Empecé a Empecé a poner La defensa En otras Macetas Es algo Que me gustó Mucho De este nivel Que se Que se Requirieran De macetas Y es algo Que por ejemplo En el En el Platas Contra Zombies Dos Ya no Se Ya no Se fomentó A hacerlo Porque Puserán En el Tiempo Y Y Los suelos En donde Están Las Plantas No Se Puede Hacer Eso Porque No Tienen Suficientes Nutrientes Y Espacio Para que Sus raíces Crezcan Pero Bueno El Segundo Juego No Me gustó Tanto Como Este Principalmente Por Por El Funcionamiento Y Algunas Mecanicas Porque Siéramos Sinceros Lo Volvieron Pay To Win El Plantas Contra Zombies Dos Tenía Un buen Comienzo Con Los Primeros Tres Mundos El Antiguo Egipto Los Mares Y El Viejo Este Estaba Muy Bien Yo Yo Dijo Yo Perfectamente Podían Haber Hecho El Futuro Lejano Y Después Tiempos Modernos Estoy enfermo Bueno Que Solo Podían Haber Hecho Hasta El Futuro Lejano Y Ya Después Volver A Los Tiempos Modernos Y Terminar La Historia Del Juego Mejor Así Y Que Es que Yo Considero Más La Primera Versión Como Si Fuera Una Versión De Prueba Pero Que Tenía Un Buen Diseño De Mundo Es Algo Que Me Gusto Mucho Como Acaban De Ver Estoy Poniendo Estas Estas Sombrillas Porque Ahorita En En Cuanto Venga La La Oleada Todopoderosa Ah Por cierto Me gusta Mucho La Simetría Como Pueden Ver Ahorita Que Venga La Oleada Todopoderosa Van a Bajar Los Zombies Bungie Y Me Van a Intentar Poner Unos Zombies Ahí Hasta El Frente Pero No Les Voy A Dejar Gracias A Mi Gran Poder Ok No Pero Pero No Les Voy A Dejar Ya Que Esas Sombrillas Como Vieron Ahorita Con Con Que Lanza Balones De Basquet Rebotan Todo Lo Que Venga De Arriba Es Básicamente Su Única Utilidad Rebotan Todo Lo Que Viene De Arriba Por Ende Van A Regresar A Todos Los Zombies Que Vengan A Traer Los Bunchies Que No Saben Cuántas Molestias Me Trajeron Esos Malditos Zombies No No En un Foto Como Acaban De Verlo Regresar Y No Me Di Cuenta De Que También Regresaron Al Que Estaba Hasta El Frente Y Según Yo No Funcionaba Pero Bueno Muere Maldito Gargato Hay Que Matarlo Con Dos Plantas De One Hits Que Yo Y Créanme Eso Es Demasiado Taro No Saben Cuánto No Saben Cómo Sufrí La Primera Vez Que Vía Ese Sombra Me Pregunté ¿Qué Es Eso ¿Por Que No Se Muere? Y Puede Que Había Llega Muy Alto Wey Es Que Aquí Estoy Viendo Al Medidor Del Sonido De La Aplicación Para 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 La Edición Pero Pero Bueno En el Siguiente Nivel Van A ver Les Voy A Comentar Mi Frustración Y Es Curioso Porque Ni Si Quiera Me Costó Tanto La Primera Vez Que Vencí El Juego El Siguiente Nivel El Último Nivel El Jefe Final No Me Costó Tanto La Primera Vez Que Vencí Los Juegos Que Recuerdos Que Nostalgia Ay Como